Noticias Radar, contamos la verdad. Las medidas que vamos a adoptar a partir del día de mañana, viernes, son las siguientes. De acuerdo al pronunciamiento y reunión que tuvimos con el viceministro de salud, el doctor Luis Moscoso, van a despedir circular a nivel nacional, que es de obligatorio cumplimiento por parte de los mandatarios del país. A partir de mañana, viernes 15 de enero, toque de queda con confinamiento total, desde las 8 de la noche hasta el próximo lunes 18 de enero a las 5 de la mañana. Repito, toque de queda total con confinamiento desde mañana viernes 15 de enero hasta el lunes 18 de enero a las 5 de la mañana. Y el lunes 18 de enero, toque de queda nocturno cada día, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, culminando el jueves 21 de enero a las 5 de la mañana. Repito, tendremos lunes 18 de enero desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del martes. El martes 19 de enero, nuevamente iniciamos toque de queda nocturno desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del miércoles. El miércoles 20 de enero, iniciamos toque de queda nocturno desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del jueves 21 de enero. Así lo ha manifestado el viceministro de salud, tal cual, y continuamos con las mismas excepciones que están en el decreto que actualmente está vigente. Continúa el pico y cédula y continúan las mismas excepciones que teníamos y que están vigentes en el decreto que actualmente hemos establecido de la ciudad de Ibagué. En las próximas horas, el Gobierno Nacional va a despedir la circular obligatoria, para lo cual, una vez ya esté debidamente formalizada por parte del Gobierno Nacional, inmediatamente sacaremos el decreto que pondremos en conocimiento de toda la ciudadanía ibaguereña. Gracias. Gracias.